El Evangelio de San Juan en el capítulo primero, versos 35 a 42, y nos dice En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron Maestro, ¿dónde vives? Él les dijo Vengan y lo verán Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día Eran como las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías ¿Qué quiere decir? El ungido Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo Tú eres Simón, hijo de Juan Tú te llamarás Cefas que significa Pedro es decir, roca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos aquí en el sitio de la NEA en una de sus parroquias al fondo vemos una imagen de Jesús crucificado pero que fue carbonizada con motivo de un incendio y me llama la atención que hoy el Evangelio nos diga es aquí el Cordero de Dios porque en la antigüedad el Cordero era precisamente cogido, matado y asado y luego era comido por todos en familia y por todos en comunidad Cristo es el Cordero que precisamente dio su vida por nosotros y que así como el Cordero es degollado y luego es asado para ser comido la Eucaristía se nos da y por eso se dice es aquí el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo hoy domingo nosotros vamos a participar de las bodas del Cordero venimos precisamente a recibir al Cordero que en la Eucaristía se nos da como alimento de vida como fuerza de vida ¿para qué? para que lo podamos seguir porque el Señor sigue llamando a Pedro, a Juan, a Andrés hoy te llama a ti me llama a mí nos llama a todos ¿para qué? para que lo sigamos para que seamos sus servidores Señor hoy quiero manifestarte mi amor confesándote el Cordero Inmaculado que dio su vida por nosotros Cordero que puedo recibir no solo en la oración sino en la Eucaristía Cordero de Dios que me invita a ser tu servidor que hoy domingo sienta la alegría de tenerte a ti como Cordero y yo poder ser tu servidor el Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén